Asamblea Constituyente. Otro disparate del Gobierno. Columna de Jaime Castro para el Tiempo. La Constituyente del Dr. Petro no es viable jurídica ni políticamente. Los propósitos, la convocatoria y la elección de una Constituyente no dependen exclusivamente de la voluntad y los deseos del Gobierno de turno, porque la Carta Política define y reglamenta los temas anotados. Expresamente dispone que es una de las formas válidas para reformar la Constitución vigente mediante un procedimiento que exige la expedición de ley que sea aprobada por mayoría calificada compuesta por los miembros de una y otra Cámara, y no con el mero porum reglamentario de los asistentes a una u otra sesión. Además, esa misma ley debe determinar que el pueblo en votación popular, en la que participe no menor, de la tercera parte del censo electoral, o sea, algo más de 13 millones de ciudadanos, decía, si convoca la Asamblea propuesta. A lo anotado debe agregarse que la ley igualmente debe establecer cuál será la integración de la Corporación Pública sugerida, cuántos serían sus miembros y en qué tipo de circunscripciones se elegirá. También definiría la competencia de la Asamblea, o sea, las atribuciones y funciones que cumpliría, qué títulos, capítulos y hasta artículos podría cambiar o reformar. No sobra advertir que la varias veces citada ley puede ser demandada ante la Corte Constitucional. Cumplió todo el proceso anterior, los ciudadanos que acudan a las urnas escogerían los constituyentes en una votación, quien no puede tener lugar simultáneamente con otro acto electoral. Es decir, que debe tener lugar en día distinto a aquel en el que se elijan jefe de Estado y congresistas. No se citan las autoridades territoriales porque la elección de la que reemplacen a las cuales tendría lugar en el 2028. En el mejor de los casos, entonces, la elección de los constituyentes tendría lugar a fines del 2025 o principios del 2026 y no coincidiría con el día, pero sí con la época de la elección de presidente y congresistas. Es fácil imaginar todas las consecuencias, complicaciones y enrejos de carácter político-electoral que tendría lo anotado. Si se deja esa elección para después de agosto del 2026, Petro no orientará ni manejaría la Asamblea, sino que lo suceda en el ejercicio del poder. La Asamblea no se convocaría para reformar la Constitución sino para convertir en textos constitucionales los proyectos de ley del gobierno que no fueron aprobados por el Congreso. Si seguimos este camino, tendríamos constituyente permanente porque se convocaría cada vez que una de las cámaras niegue una iniciativa legislativa oficial. El gobierno sostiene que las manifestaciones populares a favor de la propuesta gubernamental impulsarán y definirán su suerte. Olvida que esas reuniones públicas ya no son mayoritariamente favorables al gobierno y que las únicas instancias que deciden la aprobación o no de la convocatoria de la Asamblea son el Congreso y los ciudadanos en las urnas. La legitimidad política del proceso citado exige en su trámite desarrollos y aprobación. Participen activamente la mayoría de las fuerzas políticas de la nación, incluidas las que no estén de acuerdo con la iniciativa. No es el caso de la propuesta en curso porque el presidente considera que es un acto importante de su gobierno en bandera del cambio ofrecido por él y todos sus amigos que ahora ejercen elevadas responsabilidades públicas, razón por la que sólo cuenta para estos efectos con el apoyo obviamente del Ejecutivo y del Pacto Histórico, que es partido de gobierno. Todo lo anterior permite concluir que la constituyente del Dr. Petro no es viable jurídica ni políticamente.